Nos robaron la página de Misubantri. Con el sacrificio de cinco familias. Nos costó sacrificio, lágrimas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Aunque tenemos que decirlo que es un video diferente y no es un video de alegría. Estoy junto a mi pana, Shukushanyai, como ustedes lo conocen. No sé con qué objetivos, no sé cuál es el propósito, pero estoy seguro de que este video lo va a ver esa persona que nos hizo este daño. Es un sentimiento feo, pero quiero contarles que nos robaron la página de Misubantri. Me disculpen si es que un poquito trato de ponerme duro, porque no es un tema fácil de hablar, ya que es un trabajo de más de un año, un trabajo en el cual no lo hago solo yo. sino todo el equipo de producción de la productora Adonis Network, de la cual se mantienen varias familias, varios hogares. Y créanme que es difícil, pero para esa persona que seguro me está viendo, espero te sirva que me hayas robado la página con el sacrificio de cinco familias. Con el esfuerzo de más de un año de trabajo de todas esas personas, tuvimos la mala noticia de que nos han quitado esta página. Y no es la plataforma, sino una persona que se ha valido de artimañas para podernos quitar esto. Quiero pedirles, amigos, que me ayuden a denunciar esta página. Y a la vez, como ustedes sabemos, seguían este tipo de contenido y les estoy dejando la página justamente aquí. Que nos ayuden a denunciar esa página y a crecer en esta que estamos poniendo, este video exclusivamente. Ustedes se preguntarán por qué está Shuku Shañay aquí. Él es, como decirlo, la persona encargada de que todo el producto que ustedes ven, todo el editado de cada uno de los videos, aquí está la persona que se encarga de hacer que ustedes se rían. Y yo también lo invité el día de hoy acá para que les cuente cómo te sientes tú, Carlitos, al saber que nos quitaron el trabajo de cien mil seguidores. Y no sé, ¿tú qué piensas, qué sientes al respecto? Realmente es algo triste. Es que fue una satisfacción que en un momento estuvimos alegres, digamos, cuando llegué en la mañana, llegué contento con ese ánimo, con esas energías. De dar lo mejor, como lo sé hacer cada día. Y estaba contento. Y al regresar del almuerzo justamente, tipo casi 2 y 40 de la tarde, me encontré con la noticia que ya no existía la página anterior, digámoslo así. Que ya no había vuelta atrás, ya no había un paso más atrás de dar para poder recuperarla, digámoslo así. Y realmente ese momento sí me dio sentimiento, me bajoní totalmente. No tuve fuerzas para poder ese rato seguir con mi trabajo del día a día que estaba. Legalmente sí me sentí bien triste, como que... Al menos esa página fue la que nos costó a todo el equipo, todos, como lo dijo el subantónico, a todos nos costó levantar esa página. Al nivel que estaba, nos costó a todos, tanto camarógrafos, como editores, como director que estaban atrás, como personajes mismos. Nos costó sacrificio, lágrimas. ¿Te quieres dar por vencido, tal vez? No, porque siempre Dios nos da varias oportunidades. Y esta es solamente un, como le diría, un empujón para seguir con algo nuevo, algo más. Tal vez hicimos algo malo en la anterior página, pero en esta. Dar lo mejor de nosotros, dar lo mejor de lo que sabemos hacer y seguir para largo, darle con todo. A la persona que sé que ahora es dueño de la página. Espero te sirva el trabajo de cinco familias, como dije, de cinco familias. Que tu conciencia todos los días, mañana, tarde y noche, te remuerda. Al saber que te robaste el trabajo de otro. Que tu conciencia no te permita descansar tranquilo. Y a ustedes, amigos, primero a Dios, y luego a ustedes. Un agradecimiento sincero. Porque sé que si nosotros hemos llegado hasta donde estamos, es gracias al trabajo de cada uno de ustedes. Gracias al trabajo de ver nuestros videos, de darles su like, de comentar, de compartir. Incluso de dar su crítica negativa, que también nos ha ayudado a crecer como personas, como actores y como actrices en el ámbito profesional. Quiero agradecerles absolutamente a todos. Pero también a la vez decirles que esto para nosotros no termina. Esto simplemente nos impulsa a seguir adelante. Porque hacer llorar a una persona es muy fácil. Pero hacer reír es bastante complicado. Pero sabemos que lo que nosotros hacemos les gusta. El contenido que nosotros hacemos les gusta. Y prepárense porque se vienen muchas cosas más buenas, positivas. Y ahora todo, absolutamente, todos los contenidos se van a estar subiendo a esta página oficial. De ahora que se llama Blog Misu. Posteriormente a ello estaremos creando a lo mejor otra página para que vean de igual manera los tras cámaras que nosotros hacemos y algunas otras situaciones más. Pero una vez más, agradecido, no en mi nombre, sino en nombre de todo el team de Misu. Quiero agradecerles a ustedes. Y también, este video lo hago para aclarar por qué ya no subimos contenido en la página principal. Y una vez más, repito, que te sirva de provecho, aunque lo que mal viene, mal termina. Amigos, con la bendición de Dios y con el corazón sabemos que ustedes nos van a ayudar, nos van a apoyar. Vamos por más. Bendiciones para ustedes, se los dice. Su pana, su body, su llave, su mijín. Firmes mis comandos. Firmes mis comandos.